Hola, soy Eduardo Bertoni. Gracias por invitarme a compartir esta clase con ustedes. En este momento soy director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Es un placer poder compartir este curso con ustedes y hoy voy a hablar sobre estándares de libertad de expresión, fundamentalmente pensando en estándares internacionales que dan la protección al ejercicio, a la libertad de expresión y cuando voy a hablar de estándares internacionales me voy a referir a algunos documentos que son documentos emanados tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Voy a hacer con ustedes también algunas referencias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dan contenido al ejercicio de la libertad de expresión, pero puntualmente me voy a referir a cuál de esas decisiones o a qué parte de esas decisiones pueden tener alguna relación con el ejercicio de la libertad de expresión en línea. Quiero decir, el ejercicio de la libertad de expresión en Internet que es para lo cual puntualmente me han convocado. Existen varios documentos que podemos considerar importantes para esta discusión y son documentos todos muy recientes. Comenzaría mencionando un documento elaborado por el relator especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank Larrue, quien el año pasado presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante la Asamblea de las Naciones Unidas un documento específico en el que se refería a la libertad de expresión en Internet. Otro documento sobre el cual vamos a conversar y del cual vamos a extraer algunos estándares de libertad de expresión para aplicarlo a expresiones en Internet es lo que llamamos la Declaración Conjunta de los Relatores de Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea y de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. A este documento voy a hacer referencia como la Declaración Conjunta. Y finalmente me interesa puntualizar o me interesa conversar con ustedes de un documento muy reciente, tiene apenas unos meses a la fecha de hoy, que es un documento emanado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es un documento que está titulado como Promoción, Protección y Disfrute de los Derechos Humanos en Internet. Este es un documento que fue presentado a la Asamblea General. Ustedes podrán ver la cantidad de países, miembros o no miembros del Consejo de Derechos Humanos que apoyaron este documento. Pero particularmente para la charla que estamos teniendo, me interesa que le prestemos atención al primer punto de este documento, cuando los Estados han resuelto y dicen, primero, que afirman que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fíjense ustedes que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos está diciendo los estándares que conocemos de libertad de expresión offline deberían ser aplicados como estándares de libertad de expresión online. Y quiero traerles un ejemplo, un ejemplo de mi país, pero que tal vez ustedes puedan encontrar en otros lugares, que es una ley, una ley que ya tiene varios años en la Argentina, es una ley que se aprobó en el año 2005, la ley 26.032, que específicamente en el artículo primero indica la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda el índole. A través de servicios de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Nuevamente, este es un ejemplo de derecho interno, es un ejemplo de derecho local, en este caso de Argentina, en donde claramente nos está diciendo los estándares que conocemos de protección a la libertad de expresión offline, los que hemos venido trabajando hasta ahora, deberían ser aplicados también cuando este derecho, la libertad de expresión se ejerce en Internet. Con esto digo, si estamos hablando de estándares de libertad de expresión, del contenido de la libertad de expresión offline para aplicarlo online, ¿cuáles son las bases normativas? ¿de dónde surge el contenido de la libertad de expresión? Por supuesto que surge de numerosas constituciones de nuestros países en América Latina, por supuesto que muchos tribunales, cortes supremas, cortes constitucionales, otras cortes de apelaciones, han dado contenido al ejercicio de la libertad de expresión y han emanado de ese contenido algunos estándares. Yo voy a concentrarme con ustedes en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado que en definitiva podemos llamar algo así como el tratado de los tratados en derechos humanos en nuestra región, en América Latina particularmente. Fíjense ustedes, y ustedes tal vez ya lo conozcan, este artículo 13 da una serie de información sobre qué es lo que debemos entender como el ejercicio de la libertad de expresión. En primer lugar, lo define de una manera muy amplia, no solo el ejercicio de la libertad de expresión es el ejercicio a través de la prensa, lo dice claramente el párrafo primero, el derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Fíjense ustedes que con la tecnología de hoy podemos hablar de buscar y recibir información por cualquier método, por cualquier procedimiento de nuestra elección, inclusive a Internet. Por lo tanto, lo que estemos pensando de estándares en el artículo 13 de la Convención Americana es perfectamente aplicable al ejercicio de la libertad de expresión en Internet. También este artículo 13, en el párrafo segundo, nos habla de cuáles son las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión en algunos casos, habla de las responsabilidades ulteriores, a algo de esto nos vamos a referir más adelante, pero también nos aclara este párrafo segundo del artículo 13 que la libertad de expresión en nuestro régimen del sistema interamericano de derechos humanos no puede, y lo resalto, no puede estar sometido a ningún sistema de censura. Y esto es lo claro porque cuando entremos a analizar la cuestión y la problemática del filtrado de contenido o de bloqueos de contenido, esta idea de no censura como uno de los estándares básicos del sistema interamericano es muy relevante. También ustedes encontrarán allí en el artículo 13, en el párrafo 3, la prohibición para los Estados de impedir la libertad de expresión por medios indirectos, es decir, regulaciones que tal vez no estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, pero que la consecuencia pueda ser esta. Y finalmente los párrafos cuarto y quinto que hablan un poco de algunos casos específicos de ciertos contenidos de expresión que en un caso podrían ser limitados y en todo caso es la única posibilidad de censura previa y esto es el caso del acceso de los menores a ciertos espectáculos públicos. Y el párrafo último, el párrafo quinto, que tiene un paralelo importante con el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que lo que nos llama la atención es que ciertos contenidos, ciertas expresiones que tiendan a incitar a la violencia por su contenido discriminatorio, racista y etcétera, no estoy leyendo particularmente, lo dejo para ustedes, pueden ser también sometidos a sanciones. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de interpretación de este artículo 13 de la Convención Americana ha producido a la fecha un poco más de una docena de casos en donde específicamente han trabajado el contenido del artículo 13 de la Convención Americana. Permítanme con ustedes repasar algunos de esos casos, por lo menos tener idea de cuál ha sido la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar el artículo 13 y dar estándares aplicables al ejercicio de la libertad de expresión. Y cuidado, esto es importante, tengámoslo en cuenta, porque la mayoría de los países que se han sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de alguna manera también se someten a la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente en nuestro caso del contenido de la libertad de expresión. Esta historia empieza en el año 1985, allá hace mucho tiempo, en donde pensar en algunas de estas tecnologías era bastante osado y la Corte Interamericana dicta en el año 1985 una opinión consultiva, la opinión consultiva número 5, que se refería a la prohibición de la colegiación obligatoria de los periodistas. Olvidémonos por un momento cuál es el objeto específico de esta opinión consultiva, para recordar que este trabajo ha sido monumental en cuanto a la interpretación de lo que se debe entender como libertad de expresión en nuestro sistema interamericano. Básicamente porque la Corte, a partir de esta opinión consultiva, dejó plasmados ciertos estándares que todavía hoy usamos. Por ejemplo, que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho solamente individual, sino que también es un derecho colectivo. No significa solamente la libertad de expresión la posibilidad de que yo tome un micrófono y me exprese libremente, sino que también existe un derecho de todos ustedes, del colectivo, para poder recibir informaciones. Fíjense la implicancia que puede tener esto con el ejercicio de la libertad de expresión en línea. Muchos años después, en el año 2001, la Corte Interamericana decide el primer caso contencioso, específicamente interpretando el artículo 3. Y este fue el caso que conocemos como la última tentación de Cristo contra Chile. Se trataba básicamente de un caso de censura en Chile, en donde no se dejaba exhibir una película, la última tentación de Cristo de Martin Scorsese. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tajante. En nuestro sistema interamericano no se permite la censura previa, salvo la previsión del párrafo cuarto al que me refería hace un momento. También en el año 2001, la Corte decide otra situación, este caso contra Perú, y fue la sentencia Ypscher-Rostein contra Perú. Es interesante ver que la Corte Interamericana, puntualmente en esa decisión, nos aclara, algo obvio, pero que es importante e ingresa en el mundo de los estándares del sistema interamericano en libertad de expresión. Nos aclara que la libertad de expresión puede ser lesionada por mecanismos directos, pero también por mecanismos indirectos. Mecanismos indirectos que los tenemos que descubrir de acuerdo al contexto en donde se dan. Entonces pueden existir ciertas políticas públicas, ciertas políticas regulatorias, que prima facie no parezcan un ataque a la libertad de expresión, pero en el contexto en donde se están elaborando, producen una consecuencia dañina para la libertad de expresión. Varios años después, ya a partir del año 2004, la Corte Interamericana decide una serie de casos, el caso Herrero Ulloa, el caso Ricardo Canese contra Paraguay, el caso Palamara contra Chile, el caso Kimmel contra Argentina, que son todos casos en donde lo que está involucrado es analizar cómo deben imponerse responsabilidades ulteriores cuando ciertas expresiones tienen contenidos vinculados con expresiones que hacen al interés público. Dicho en otras palabras, son expresiones muchas veces que funcionarios públicos o figuras públicas han considerado que son lesivas de derechos individuales de su honor y por eso han iniciado juicios muchas veces penales en las jurisdicciones internas pretendiendo la sanción penal de aquellos que los han criticado. La Corte Interamericana en esta serie de casos ha sido muy clara. Las responsabilidades ulteriores sólo pueden aplicarse cuando están previstas en la ley, cuando obviamente lesionan algunos de los derechos que dice el mismo artículo 13, numeral 2, y fundamentalmente cuando son necesarias en una sociedad democrática. Y esta idea de la necesidad es una idea vinculada con la proporcionalidad. De allí que ciertos contenidos, contenidos que hacen al debate público, al debate político, contenidos de interés público en general, merecen una máxima protección en el sistema interamericano de derechos humanos y cualquier tipo de responsabilidad ulterior por la emisión de esos contenidos tiene que ser analizada con extrema cautela. Y la Corte en la mayoría de los casos determinó que estos contenidos no merecían ningún reproche. La Corte ha trabajado algunos otros casos también vinculados al acceso a la información pública, desde el caso Claude Reyes contra Chile hasta el caso Gómez Lund contra Brasil y algunos casos que hacen a la manera más brutal de atacar la libertad de expresión, esto es la agresión física. Ahí tenemos una serie de casos contra Venezuela y recientemente este año el caso Vélez contra Colombia, que es un caso de un camarógrafo al cual se le había impedido por violencia realizar su trabajo periodístico. En todos estos casos la Corte ha sido muy clara, dado que el derecho a la libertad de expresión no es solamente un derecho individual, no es solamente el derecho de aquel que quería expresar si no lo dejan expresar por cuestiones o por reacciones violentas, sino que también es un derecho de la sociedad, se ha violado la libertad de expresión cuando estos tipos de acciones ocurren y en muchos casos cuando el Estado ha mirado hacia otro lado y no ha investigado correctamente lo ocurrido y sancionado a los responsables. La Corte también este año decidió un caso ya no de responsabilidades ulteriores de índole penal, sino un caso de responsabilidades ulteriores de índole civil, ese caso Fontevecchia contra Argentina, en donde claramente ahí la Corte también expresó que cierta desproporción en la responsabilidad civil, cierta desproporción en la merituación del daño ocasionado cuando nos tratamos de discursos protegidos que son los discursos de interés público puede lesionar la libertad de expresión. Para resumir esta parte, la Corte Interamericana hasta ahora ha sido muy clara al menos en cuatro puntos, prohibición de censura previa, medios indirectos que lesionan la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información como derecho y la limitación de las responsabilidades ulteriores. ¿Cómo aplicamos alguno de estos estándares a la cuestión de la libertad de expresión online, de la libertad de expresión en Internet? Volvamos entonces al comienzo, a aquellos documentos que yo relacioné y expresé al principio. Se acuerdan ustedes, recordarán, que mencioné la declaración conjunta de los relatores de Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea y de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta declaración conjunta es una interpretación que hacen los relatores también de los estándares internacionales y en este caso de los estándares que hacen a la libertad de expresión online. Fíjense ustedes que uno de los principios generales que establecieron los relatores fue que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet sólo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deben estar previstas en la ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarios para alcanzar dicha finalidad. Esto es exactamente lo que estábamos hablando hace un momento. El estándar tripartito, la responsabilidad ulterior que debe provenir de la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y los relatores que nos están agregando. Se acepta este test tripartito o se debe aplicar este test también a el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Y me interesa resaltar con ustedes algo que también está incluido en esta declaración conjunta, cuando los relatores, las relatoras, dijeron que para evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses. Es importante este último párrafo relacionado con el bloqueo. Ustedes saben que muchas veces existen reacciones estatales y a veces privadas que tienden al bloqueo de ciertos contenidos o al filtrado de ciertos contenidos. Esta idea de la proporcionalidad está muy ligada con la posibilidad de llevar adelante un bloqueo y nuevamente esta declaración conjunta nos da algunas luces. Cuando estimaron que el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos, como en las redes sociales, dijeron los relatores, las relatoras, constituye una medida extrema análogo a la previsión de un periódico o una emisora de radio o televisión que sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual. Fíjense ustedes entonces en qué situación estamos. Los relatores, las relatoras están admitiendo que algún tipo de bloqueo pudiera existir. Yo creo que esto deberíamos discutirlo a la luz de la prohibición de censura previa que tenemos muy fuerte en el artículo 13, pero al menos tenemos que tener en claro que este bloqueo, si es permitido, si va a existir, tiene que ser una medida extrema. Y yo agregaría que en todo caso la carga de probar por qué se lleva adelante ese bloqueo le cabe al Estado. Y vamos a pasar a otro tema que también tiene mucho que ver con la responsabilidad ulterior, en este caso de los intermediarios. Cuando estamos hablando de ejercicio de la libertad de expresión en Internet, ustedes conocen que pueden existir distintos actores en este proceso y muchos de esos actores son los que englobamos dentro del conjunto de los intermediarios. Y llamamos intermediarios a los proveedores de acceso, a los proveedores de tránsito, a los proveedores de contenido, a los proveedores de búsqueda. Y respecto de todos ellos, más allá de tener en cuenta estos estándares que ya hemos señalado en cuanto a la responsabilidad ulterior, por ejemplo, la importancia que tienen los discursos protegidos, los discursos de interés público, nuevamente las relatorías se expresaron muy claramente. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsqueda o conservación de información en la memoria calle debe ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos. Y aclaran algo más. Dicen que debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo de esa declaración, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por los terceros en las mismas condiciones establecidas antes. Y como mínimo, dicen los relatores, y esto puede empezar a ser un estándar que estamos construyendo en el derecho internacional de los derechos humanos, dicen, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para libertad de expresión, como sucede con muchas de las normas sobre notificación y retirada, notificación y bajada, que se aplican actualmente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque estamos en estos momentos recorriendo en nuestra región algunas iniciativas legislativas que pretenden imponer responsabilidad a intermediarios cuando los contenidos son catalogados como contenidos ilegales y entonces se pretende que el intermediario pueda eludir la responsabilidad o pueda eximirse, mejor dicho, de esa responsabilidad si da de baja cierto contenido. Y el sistema que a veces se propone es que el intermediario tiene que estar notificado o puede estar notificado por un simple particular. Esto genera un problema para la libertad de expresión. Y por eso hay algunas legislaciones en América Latina, la legislación chilena, por ejemplo, en el caso de contenidos que pudieran estar infringiendo las leyes de derecho de autor, que lo que exigen es que la notificación sea una notificación judicial. Es decir, yo le puedo decir al intermediario, usted tiene un contenido ilegal, pero el que se lo tiene que decir no es un particular, sino que es un importante. Para terminar, creo yo que el sistema interamericano de protección de derechos humanos ha tenido una jurisprudencia muy generosa a la hora de dar contenido a la libertad de expresión. Esta jurisprudencia generosa, este contenido a la libertad de expresión al que nos hemos referido, es aplicable tanto al ejercicio de la libertad de expresión online como al ejercicio de la expresión offline. Esto ha venido siendo así y sostenido desde hace muy poco, pero ya veíamos al comienzo de nuestra charla que recientemente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha indicado que esto es así, la declaración conjunta de los relatores ha indicado que esto es así y algunas leyes locales dicen específicamente que el ejercicio de la libertad de expresión en internet, online, es el ejercicio de la libertad de expresión. Con lo cual digo, estos estándares del sistema interamericano de derechos humanos muy generosos al que nos hemos referido se aplican tanto al ejercicio de la libertad de expresión online como offline. Por supuesto que puede haber particularidades, por supuesto que hoy hemos hablado de algunos casos vinculados más específicamente con el tema de internet, bloqueo de contenidos, bloqueo de páginas web o de direcciones IP o responsabilidad de ciertos intermediarios. Claro que esas son particularidades que tiene el ejercicio de la libertad de expresión en internet, pero por supuesto también que esas particularidades las podemos analizar a la luz del contenido de la libertad de expresión que hemos venido desarrollando jurídicamente tanto en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos como en muchos de nuestros propios países a partir de la jurisprudencia de nuestras cortes. Les agradezco, espero que haya sido útil y eventualmente quedaré a disposición de todas y todos ustedes para seguir este debate que creo que es fascinante. Muchas gracias.